En el municipio de Ixtaxoquitlán se han presentado temperaturas de hasta 8 grados centígrados, por lo que el coordinador del Departamento de Salud, Rubén Acosta Santa María, realizó una serie de recomendaciones para evitar las infecciones respiratorias agudas, principalmente en personas de la tercera edad y niños menores de 5 años. Bueno, pues ahorita con estos frentes fríos que hemos tenido, las temperaturas han sido bajas, inclusive hemos tenido, según los reportes meteorológicos, hasta 8 grados en la zona de Enesca, en la zona alta de Ixtaxoquitlán hemos estado a 13, 12 grados, 15, y en la zona baja del Valle del Tuspango, pues ha oscilado entre 15, 16, 17 grados. ¿Qué nos trae con ello? Pues nos trae con ello que se incrementan las infecciones respiratorias agudas, las cuales son más que nada más graves o más delicadas en menores de 5 años, principalmente en el menor de un año y en pacientes adultos de la tercera edad y crónico-degenerativos. Entonces, pues ¿cuál es la recomendación? Pues que se abriguen, que tengan sus vacunas adecuadas, en este caso la neumocóptica, la de la influenza, y que las mamás de los menores de 5 años sepan detectar los signos de alarma en ellos, como son respiración rápida, jadeo, el hecho de tener temperaturas altas, decaimiento, para que podamos detectar, o son signos de alarma para poder detectar o prevenir la infección más grave que la neumonía, igualmente en los de la tercera edad. La zona más vulnerable a las bajas temperaturas es la de Nesca, aseguró Rubén Acosta, quien apuntó que trabajan coordinadamente con Protección Civil Municipal para hacerle frente a cualquier contingencia, por lo que tienen habilitado el auditorio municipal como albergue. Es la zona de Nesca, que es la zona más alta que tenemos aquí en el municipio de Ixtaxoquitlán. La zona del Valle del Tuspango, pues es la zona que tenemos con menor riesgo, porque pues ahí estamos aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar. Y ya la zona alta, pues que estamos prácticamente conurbados con Orizaba, pues son las zonas donde tendríamos las más bajas temperaturas. Bueno, pues de hecho, Protección Civil, trabajamos en equipo y con ellos tienen por ahí en caso de contingencia o de necesidad, hacen recorridos por encontrar algunas personas en la vía pública, que afortunadamente aquí en Ixtaxoquitlán es mínimo. Se les dotan de colchonetas, se les dotan de cobijas, quien requiera en algún momento de contingencia, hasta tenemos habilitados el auditorio como albergue, aunque afortunadamente no hemos tenido que llegar a esa necesidad. Y pues las recomendaciones o las medidas es precisamente la de promover ante los ciudadanos que salgan abrigados, que no se interpongan a cambios bruscos de temperatura, que al final de cuentas son los que nos causan este problema. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.